Fabio Lione es un cantante de power metal, progresivo y sinfónico también, debido a Rhapsody, Vision Divine y ahora Angra. Lione no estaba tan involucrado en la música cuando era niño, pero en su adolescencia comenzó a adentrarse en el momento en que descubrió que se le daba bien. Comenzó a tomar clases de canto y a entrar en una pequeña banda local de covers a los 17 años. Progresivamente fue avanzando. Hoy y desde hace mucho tiempo Fabio usa desde voz lírica hasta algunos guturales en ocasiones. Es considerado uno de los mejores cantantes en la escena. Pero claro, como todos los cantantes son diferentes, existen algunos detractores diciendo que su estilo no es muy bueno. Este video no se trata sobre qué estilo o voz suena mejor, ya que es subjetivo. Les voy a mostrar para que vean por cuenta propia si notan un cambio en su calidad y rendimiento vocal. Con el material que encontré, tenemos para ver desde sus 19 años hasta sus 44. Por cierto, la canción que suena de fondo es cantada por Fabio Lione. Se llama Dancing in my Dreams. Bueno chicos, vamos a disfrutar del video. ¡Acompáñenme! ¡Acompáñenme! ¡Mag resumes! ¡Acompáñenme! ¡Acompáñenme! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!